Bueno chicos, hoy vamos a hablar de la temporada, que tal me parece, que impresiones tengo Al principio me parece una buena temporada Que digamos que, ostras, ha entrado fuerte Ha habido cambios brutales en el mapa De cosas con desierto Cosas con... no sé A ver, ha habido un desierto en el centro del mapa Ha habido un coliseo Ha habido una selva que parece su Jurassic World Ha habido cambios brutales en muchos puntos de interés Ciudas antiguas han vuelto como industrias inodoras Que lo vimos hace años Quiero que hace... sí, hace dos años Que no veo industrias inodoras O sea, hace dos años desde que chocó los bloques de hielo Pero... ese es el tema Que hay cambios en el mapa Algunos de ciudades antiguas Algunos son nuevos Y... podría haber cambiado más zona del mapa Sí, como Castilla y Coral Que... que tal Eh... el tema pase También, por ejemplo Eh... ya tengo planes aquí Las skins ya puestas Eh... me gusta El... guerrero espartaco El... hombre torta Y la chica con las alas Estas... que... brutal Ya la... chica esta anime Que encima es del Mandalorian Y la otra Y el de la derecha No me parecen muy brutales Pero... eh... Tal... yo le pongo un 6 Al pase No es uno de los pases Que digamos tal Mitad y mitad Está Baby Yoda Con Majota Pero tal Eh... Historia del juego Eh... ahora mismo Junsi quiere reconstruir El... El... El punto cero Quiere volverlo A que se estabilice Entonces Para eso a lo mejor Volverán Eh... A poner ciudades Como... Como están Entiendes Para que no El punto cero Se desestabilice Y tal A lo mejor Eh... decide traer Caserio colesterol Piso picados Por completo Chao No... Mitad polvo Pisos Y mitad señorío Si no Hago así Eh... Caserio Pisos Eh... No sé Que también puede Es que Eh... Templo tomate Eh... Intentara estabilizar El punto cero Porque ahora estará inestable Está trayendo cosas De otro mapa ¿Entiendes? Entonces Eh... Junci va a querer Hacer eso Estabilizarlo Y reguardarlo Como nuevo Entonces Eh... Veremos cambios Estas Estas tempranas Será a lo mejor Pensarlo como lo de Cuando se indulto El mapa Entonces Y Entonces Ir a eso Poquito a poco Volviendo a estar A la normalidad Entonces Yo pienso eso ¿Qué va a suceder? ¿Indicio de Evento? No veo No sé Que haya un villano Esta temporada O Que algo cambie En mapa No sé Entiendes Pero Ya me entendí Así que Yo esta temporada Anoto un Cinco Un seis Pero puede mejorar Así que chicos Nos vemos Adiós